¡Vamos! Que van a recibirte con un inmenso cariño Aunque no sepan quién eres La mayoría de ellos No conocieron la palabra hogar Hasta llegar a milagros caninos Las personas muchas veces son capaces De hacernos cosas terribles Afortunadamente Aún queda mucha gente buena Imagina disfrutar cada instante con mis amigos Hacer que valga la pena ¿Te lo imaginas? Sería maravilloso Únete y ayuda a cambiar vidas a Surty Nuestra mascota y a la Fundación Milagros Caninos Consulta nuestras dinámicas en redes sociales